La ex primera dama acompañó al candidato panista a la presidencia municipal, Héctor López Santillana, en uno de sus actos de campaña. Allí en su discurso, Zavala Gómez del Campo mostró su apoyo total al abanderado blanquiazul y dijo que los habitantes de León merecen tener un mejor gobierno. La postura se mantuvo posteriormente en una entrevista cuando la esposa del expresidente Felipe Calderón señaló que el abanderado panista tiene calidad como persona y como político. A pesar de expresar su apoyo a López Santillana, cuando fue interrogada por su relación con el candidato ahora de la coalición priverde panal, José Ángel Córdoba Villalobos, Margarita Zavala evitó hacer cualquier tipo de comparación. Dijo que López Santillana es lo mejor que le puede pasar a León. Cuando se le preguntó si la calidad del panista es mayor que la del médico a la que, como todo mundo sabe, él promovió, ella promovió como secretario de Salud, se mostró evasiva. Fue cuestionada también si sigue siendo amiga del doctor Córdoba, con quien convivió en San Lázaro durante la legislatura 2003-2006. Fueron compañeros diputados. Ella dijo que en la vida no tienen por qué generarse enemigos. Estas son las palabras de Margarita Zavala ayer en León. Y ya no se ha comunicado con el doctor Córdoba en este tiempo. No, bueno, pues no. Dijo que son amigos, no tienen contacto. No, no, no tengo exactamente enemigos y menos de eso. Y lo hago, lo digo con todo respeto, pero también con la seguridad de que lo mejor que le puede pasar a León es que Héctor López Santillana sea. Está usted se convirtiendo hoy.